Este mensaje, el mundo está cayéndose a pedazos, fue predicado por el hermano William Marion Branham en un servicio en la mañana del día 12 de abril de 1963 en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Ciertamente, es un gran privilegio el estar aquí para oír estos finos testimonios de estos hermanos que están enamorados con nuestro Señor Jesús. Miren, yo todavía estoy viviendo del, del, ¿qué diría yo? La inspiración que recibí del mensaje, uno de ellos anoche, por supuesto, todos ellos, pero me ha inspirado este hermano aquí, pensando en su prueba, como él probó a Job. Y, pero, se le duplicó al fin. Y yo creo que es maravilloso sentarse aquí y escuchar el testimonio de una persona, entonces pueden comparar sus vidas. Yo prediqué sobre eso recientemente en Phoenix, de identificarnos con Cristo e identificarnos con Él en la Biblia. Si hubiéramos vivido en aquel día, ¿con qué grupo nos identificaríamos nosotros? Luego anoche, cuando el hermano Crowe, creo que ese era su apellido que nos trajo este maravilloso mensaje de su testimonio. Estábamos sentados ahí hace unos momentos comparando la vida del uno y del otro, y ambos siendo bautistas, boxeadores, oficiales y demás, y nuestras últimas peleas, lo que había acontecido. Y luego, yo ciertamente disfruté eso. Estoy contento que lo grabaron. Y ahora esta mañana, sé que tenemos un, un banquete o un almuerzo aquí, pero los ministros están solo en un ratito, y un hermano dice, no, son todos los hombres esta mañana. ¿Qué dice? Todos, todos los hombres. Los hombres, sí. Y luego esta noche, creo que el banquete es en el... El hermano dice, ministros, cualquiera que quiera, todos los hombres que quieran venir. Sí, cualquier hombre. Ministro, laico. El hermano Demo Shaqarian dice, él, él, el almuerzo no es sino hasta las doce y media, doce y media. Así que eso es en dos, dos horas. Dos horas y media de aquí a dos horas, ¿ven? Una persona bondadosa, el hermano Shaqarian y su esposa. Hermana Williams, yo iba a decir algo, pero no lo haré. Hermano Carl, su testimonio hace un rato fue sobresaliente, así que yo... Es la primera vez que supe eso desde que lo he conocido a usted. Pero fue... Fue muy fino. ¿Yo? Yo aprendo una lección de todas las cosas. ¿Que no? Correcto. Así que entonces esta noche he de hablar sobre el tema. Esta noche, sí, la voluntad del Señor, allí ellos le crucificaron a él. Y ahora, hoy, solo para cambiar un poco de posición, antes que hablemos sobre un pequeño tema. Yo llegué a la ciudad de ustedes ayer por primera vez, sería la segunda vez que yo hablo. Yo tuve un... En Nuevo México tuve una reunión una vez allá en Carlsbad durante unas noches, pero yo nunca había tenido el privilegio de venir aquí antes a este lugar tan encantador. Y a mí me gusta venir temprano y más o menos darme una idea y ver cuál es la necesidad de la ciudad. Ahora, nunca debiéramos venir a la ciudad como ministros. Miren, hombres de negocio, esta es una convención. Ustedes están aquí para hablar de sus negocios y sus halles y bendiciones para compartirlas. Y eso está muy bien. Pero como ministro de Cristo, venimos aquí para darnos cuenta de la condición espiritual. Y luego no venir aquí para ser oído o visto, pero venir aquí para hacer algo para glorificar a Dios, para atraer la cosa a un mejor entendimiento de Dios. Y ahora, cambié mi tema esta mañana. Y ahora, antes que leamos la escritura, me pregunto si nos pudiéramos poner de pie solo con el propósito de cambiar de postura por unos momentos para orar. Y ahora, antes de orar, si hubiera alguien aquí que quisiera ser recordado en la oración, levantaría tan solo sus manos. No importa lo que sea, él sabe lo que está debajo de su mano y yo tengo mis dos levantadas. Inclinémonos de rotos ahora mientras nos acercamos a él. Nuestro Padre celestial, somos un pueblo muy privilegiado de estar sentados hoy en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Por un solo espíritu, todos bautizados en este cuerpo. Y por tener el privilegio de sentarnos aquí y compartir las bendiciones de los testimonios de estos, tus hijos. Y ahora, mientras se está haciendo tarde, no quisiéramos entrar a este tiempo tan crucial de mi parte para hablarle al pueblo nerviosamente o pensando que tenemos que darnos prisa para salir. Pero pedimos que tranquilices nuestras mentes por unos momentos y sigamos escuchando tus exhortaciones a nosotros y tus advertencias y esperar en ti, Padre, para estas cosas. Y ahora, pedimos que tú bendigas esta sucursal de estos hombres de negocio, estos hombres cristianos del evangelio completo, para que sus testimonios puedan todavía divulgarse por todas partes para la gloria y la honra de nuestro Señor. Y ahora, estamos contentos de saber que ha de llegar un tiempo cuando los reinos de este mundo llegarán a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, que gobernaremos y reinaremos sobre la tierra la gloria y la gloria. Y ahora, estamos esperando con expectativa ese tiempo. Y oyendo a los hombres hablar de sus tentaciones y cómo es que Satanás llevó a nuestro Señor allá a la cima del monte y en un momento le mostró todos los gobiernos y reinos del mundo y se los ofreció a él, pero él rotundamente los rechazó por cuanto él sabía que algún día él llegaría a ser heredero de ellos. Y no miramos tanto a las cosas que ocurren ahora temporalmente, pero miramos hacia el fin del camino a donde las recompensas son dadas. Padre, pedimos esta mañana que tú causes que nuestros corazones estén solemnes delante de ti mientras escuchamos. Pedimos que tú hables con nosotros, Señor, por medio de labios mortales, que te escuchemos por medio de oídos mortales y luego que nosotros, a cambio, obedezcamos todo lo que tú nos ordenes. Esperamos en ti ahora, mi talemos, tu santísima palabra, en donde nuestro fundamento de nuestra fe descansa en la palabra escrita. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Se pueden sentar. Y ahora, en la palabra quisiera que ustedes abrieran a unas lecturas de la escritura, especialmente en dos lugares, para unas notas que yo tengo escritas aquí, que me gustaría, como una lección de escuela dominical, comentar por unos momentos, si gustan. Deuteronomio 4, primero, Deuteronomio 4, 10 y 11. Me gustaría leer estos versículos. El día que estuviste delante de Jehová, tu Dios, en Horeb, y cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo los lleve, oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieran sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis, y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego, hasta en medio de los cielos, con nubes oscuras y densa oscuridad. Y luego, en Hebreos 12, 25, leemos estas palabras de Hebreos 12, 25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Ahora, esas son palabras algo raras para estar leyendo en un desayuno de hombres de negocio, pero que el Señor las bendiga a nuestros corazones. Y ahora, yo quisiera tomar este pequeño tema que yo estaba, esta mañana estaba en mi corazón a hablar sobre un tema, sangre, en el mensaje. Y yo solo omití eso por alguna razón, sin saber por qué. Pero quiero traer un tema aquí esta mañana de lo raro, pero titularlo El mundo está cayéndose a pedazos. Ese es un tema raro, pero yo, yo me siento guiado a hablar sobre eso. El mundo está cayéndose a pedazos. Ahora estamos en este, estamos en lo que llamamos el Viernes Santo, o el Viernes Santo de Dios, no sé por qué lo llamamos eso, Viernes Santo, pero solo estamos, el principio, en otra serie de días festivos, días festivos que el mundo dedica el mundo cristiano para celebrar en conmemoración grandes eventos escriturales que acontecieron en los tiempos pasados, grandes cosas que acontecieron y los usamos y los hacemos un tiempo de celebración para esas cosas que han acontecido. Si Dios estuviera aquí en este mundo cristiano en este tiempo y lo que es llamado el mundo cristiano, me pregunto cuál sería su actitud hacia nuestra forma de celebrar que tenemos como conmemoración de estos grandes días y de los tiempos que han sido. y los hombres se reúnen con la esperanza de enterarse de algo. Ellos quieren saber, encontrar una solución o algún tipo de sistema, un tiempo para una cuerda salvavidas, para mantener unido nuestro mundo. Nos reunimos aquí esta mañana para ese propósito. Los hombres se reúnen en diferentes círculos para enterarse de que hay algo mal. Todos sabemos que sí lo hay y hay algo mal en el mundo y debemos tratar de enterarnos de esto y los hombres se reúnen en estos círculos para encontrar cuál es la solución. Esto sucedió muchas veces en nuestro mundo, lo que lo llamamos cayéndose a pedazos. Estamos viviendo en el tiempo que cuando no solo nuestra nación, sino también nuestro mundo entero está cayéndose a pedazos. Parece que no hay nada que tenga el fundamento que pueda permanecer. Hemos intentado tantas cosas diferentes. Hemos intentado educar al mundo para un acuerdo los unos a otros. Nosotros y hemos tenido diferentes sistemas de la sociedad de naciones y el de la ONU y demás para tratar de hacer al hombre entender. El mundo cristiano ha intentado educar a la gente y hacerlas entender. Hemos intentado denominarlas y hacerlas entender. Y parece que hemos regresado directamente. Como siempre ha sucedido, los sistemas enteros están cayéndose a pedazos. Algo está mal. Queremos pensar en esto seriamente por los siguientes minutos. No solo entrar en esto ahora solo para decir bueno, nosotros fuimos allá y nos sentamos. Tuvimos desayunos, oímos testimonios y demás. Pero entremos en esto con todos nuestros corazones y pensemos en ello. Recuerden, es nuestra vida y no hay nada más importante que nuestra vida. No hay nada más importante no importa cuánto ganemos en el mundo o cuán grande lleguemos a ser aquí. Pero tenemos que llegar al fin del camino. Y luego, ese es el tiempo que lo dirá todo. Y debemos abordarlo con toda la sinceridad que sabemos cómo. Cuando la gente en otros tiempos, cuando la gente intentó encontrar alguna forma de supervivencia y acudieron a sistemas y de la única manera que ellos pueden acudir en cualquier otro sistema en vez de la manera que Dios ha establecido es apartarse de su palabra. los hombres en otras edades han hecho esto. En los tiempos pasados, todos trataron de apartarse e intentaron controlar el mundo y hacer un sistema de política y cosas diferentes para intentar controlar o mantener el mundo unido. Y ellos, para poder hacer eso, ellos tienen que apartarse del plan de Dios para hacer las cosas. Ven, ellos están, Dios tiene una manera de mantener esta cosa unida y de la única manera que el hombre puede alguna vez adoptar alguna otra manera es que él tiene que apartarse de la manera original. En ustedes, antes de que pueda haber una mentira, tiene que haber una verdad de la cual proviene la mentira. Porque una mentira es la verdad pervertida. Todo pecado es justicia pervertida. Eso es todo lo que es el pecado. Es para... Ven, el diablo no puede crear nada. Él pervierte lo que Dios ha creado. Solo hay un Creador y ese es Dios. Una mentira es una verdad pervertida. El adulterio es el acto correcto pervertido. Y cualquier cosa que está incorrecta es lo correcto que ha sido pervertido. Así que, por lo tanto, adoptar cualquier otro sistema para mantener unido al mundo en vez del sistema de Dios es una perversión. Así que cualquier cosa pervertida tiene que tener un fin. Porque todo lo que tuvo un principio tiene un fin. Son las cosas que no tuvieron principio las que nunca mueren, las que nunca tienen fin. Y solo hay algo que nunca tuvo principio y ese fue Dios. Por lo tanto, de la única manera que alguna vez podemos vivir eternamente es tener la propia vida de Dios en nosotros y es su vida eterna. Y nosotros, Dios mismo, se repartió entre nosotros y dio su espíritu como lo hizo en Pentecostés. Y fue visto en símbolos de fuego de la columna de fuego que se repartió a sí misma entre el pueblo para impartir su propia vida al pueblo. Y por medio de esto, la mente de Cristo debería estar operando entre nosotros. Y Dios es la palabra. El principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y todavía es Dios. Eso es correcto. Es la palabra. Y cuando nos alejamos de la palabra, entonces estamos lejos de Dios. Jesús dijo, si permanecéis en mí, ahí está su misterio. Ahí está el secreto. Si permanecéis en mí y mi palabra en vosotros, entonces pedí todo lo que queréis. Ven, la idea es primero, la palabra de Dios tiene que permanecer aquí. Uno no puede tomar credos e ismos y demás e inculcarlos en uno y tomar algunos dogmas y mezclarlos con la palabra de Dios y luego hacer que Dios lo honre. Tiene que ser absolutamente puramente la palabra de Dios sin adulteración. Y eso es todo. Eso es todo. Dios no se mezclará con nada pervertido. Él absolutamente es Dios del todo. Miren, siempre, en todo tiempo, hemos tenido estas cosas de personas que trataron de pervertir la palabra de Dios y tomar otro tipo de sistemas y ellos se dan cuenta después de mucho tiempo se dan cuenta como vemos nosotros hoy en este 1963 nos damos cuenta de que el mundo está cayéndose a pedazos ciertamente que sí porque no puede sostenerse como Daniel dijo en su visión la interpretación de los reyes que como el hierro y el barro no se mezclan tampoco la palabra de Dios se mezcla con cualquier otra cosa simplemente no lo hará. Tiene que ser la palabra. Eso es todo. Ahora nos damos cuenta de que la política en los días del mundo en el que Noé vivió había tomado control y el programa educativo y el gran mundo de negocios de aquel día se había llenado de glamour al grado que la la construcción de los edificios de las pirámides y las esfinges es algo que no pudiéramos de ninguna manera construir hoy. si alguien alguna vez ha estado en Egipto y visto las las pirámides y demás cosas no tenemos nada ahora que pudiera alguna vez construir una como esa. No, pero ellos estaban más avanzados que nosotros en la educación estaban más avanzados en la ciencia y luego ellos llegaron a darse cuenta de que el mundo empezó a caerse a pedazos y Dios les envió un mensaje pero ellos lo rehusaron y era un mensaje sencillo muy sencillo por medio de un granjero muy sencillo pero ellos lo rehusaron y lo rechazaron y el mundo de ellos se cayó a pedazos exactamente lo mismo aconteció en Sodoma en el tiempo de Sodoma cuando la inmoralidad iba en aumento y ellos edificaron ciudades y demás pero llegaron a darse cuenta de que Dios envió su sistema allí entonces ellos lo rehusaron y se cayó a pedazos siempre es así miren lo mismo existe hoy simplemente estamos en el mismo día como fue Jesús dijo como fue en los días de Noé y en los días de Sodoma así será en la venida del Hijo del Hombre toda la cosa desmoronándose y cayéndose a pedazos la está edificada sobre arena y tiene que caerse y nos damos cuenta de que aquel gran tiempo como fue entonces así está hoy en día y en el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesús en los días primitivos de cuando Él nació nos damos cuenta de que aquel mundo en aquel día estaba cayéndose a pedazos cuando Él nació en el mundo nos damos cuenta de que el mundo religioso como de lo que quiero hablar esta noche sobre la crucifixión algo en esa línea ellos nos damos cuenta de que los judíos habían contaminado tanto el sistema que Dios les había dado en su palabra a tal punto que ya no había más sinceridad sus sacrificios aunque los llevaban a cabo al pie de la letra y ellos ofrecían sus sacrificios cuando el judío no había nada más dulce que Dios aceptando un sustituto cuando el hombre había pecado y Dios había aceptado el sustituto él estaba lleno de gracia al hacer tal cosa cuando el judío venía por el camino con su becerro o su cordero para ir ofrecerlo como sacrificio y él lo hacía de lo profundo de su corazón era una gran cosa pero después de un tiempo llegó a ser una tradición familiar ellos solo iban allá y ofrecían el becerro y bueno ya está llegando la hora para sacrificio así que soliremos y ofreceremos este cierto becerro llegó a ser una tradición casi estoy persuadido a creer que eso es lo que le ha sucedido a nuestro sistema cristiano que en nuestras diferentes denominaciones y clanes que se llaman a sí mismos cristianos hemos llegado de ese lugar a donde y aún a nosotros los pentecostales recuerden ahora la medicina es para toda la familia y nosotros los pentecostales estamos metiéndonos en eso y nos preguntamos todo el mundo pentecostal de hoy en día está cayéndose a pedazos todo el sistema de los metodistas los bautistas los perpiterianos todo el sistema religioso está cayéndose a pedazos lo vemos sabemos que esa es la verdad nuestro mundo político y nacional está cayéndose a pedazos todo ha llegado a su fin como dijo Isaías ha llegado a estar lleno de llagas podridas es que simplemente todo el cuerpo está corrompido hay algo que tiene que suceder y va a ser más allá de cualquier sistema o entendimiento hecho por el hombre que lo tendrá que regresar a sus condiciones correctas otra vez yo sé que este es un cuadro desagradable pero es la verdad tenemos que mirar las cosas exactamente como son y no hay necesidad de volver a citar algo o de cubrirlo mejor dicho sino solo ser francos y decir la verdad al respecto lo correcto es lo correcto y lo incorrecto es lo incorrecto y lo tenemos que mirar y vemos en las naciones hoy en día nuestra vida política y nacional está corrupta hasta la médula está toda llena de cosas o de corrupción en la televisión de todo tipo de bromas sucias y obscenas y payasadas y delante de nuestra juventud y las escuelas están tan corruptas ojo yo soy de Arizona yo yo estaba en una de las grandes escuelas el otro día y vi a esas jóvenes y hombres muchachos allá en aquel terreno de la universidad revolcándose yo dije yo espero que nunca tenga que enviar a uno de mis hijos a un lugar como ese y tal corrupción aún así llamada llamada América algo de lo peor que yo alguna vez haya visto es el comportamiento de americanos en diferentes partes del país siempre hablamos acerca de algún otro país es mejor que barramos bien nuestras propias entradas antes que podamos decir algo acerca de alguien más y nosotros los pentecostales debemos barrer nuestras entradas un poquito también antes de andar quejándose acerca de los presbiterianos y los bautistas porque nuestro sistema está tan corrupto y cayéndose pedazos como el de ellos ven simplemente estamos viviendo en ese día y ahora queremos recordar que en esos días que Jesús nació nos damos cuenta de que ellos tenían el mismo tipo de sistema no tenían sinceridad solo iban allá y llegaban a ser un judío y eran circuncidados al octavo día y él realmente llegaba a ser un judío bueno tenemos la misma cosa hoy los llevan a la iglesia y bautizan a los bebés y entonces cuando menos lo pensamos pues ellos pertenecen a esa iglesia y uno les pregunta si son cristianos seguro yo soy cristiano yo soy americano y una vez en una fila de oración yo le pregunté a una señora una vez ¿es usted cristiana? ella dijo bueno déjeme decirle yo enciendo una vela cada noche miren como si eso tuviera algo que ver con el cristianismo una dijo yo soy bueno yo soy yo soy tal y tal yo pertenezco a la presbiteriana yo soy esto eso todavía no quiere decir nada eso no es más que uno poner una marca en una vaca uno pudiera uno pudiera poner la marca Hereford sobre una que se alimenta de carroña eso no importaría en lo más mínimo eso no cambia el interior de la persona ustedes son lo que son por medio de su nacimiento y eso está en Cristo ven nosotros nosotros simplemente tenemos estas marcas y demás es que nosotros nosotros tenemos toda la cosa en un sistema y en una confusión y nos damos cuenta de que fue de esa manera en el tiempo de la venida del Señor Jesús como lo pensé de traer su vida desde su nacimiento y su ministerio luego esta noche su crucifixión toda la cosa empezó a corromperse ellos invalidaron la palabra de Dios por medio de sus tradiciones de tal manera que todo el mundo estaba cayéndose a pedazos toda nación estaba buscando a alguien o algún sistema que pudiera secarlos de eso eso era que los mantuviera unidos estaban tan corruptos que ellos sabían que no podían soportar de la manera que ellos continuaban y ellos estaban buscando algo que los mantuviera unidos si ese no es el cuadro de nuestro mundo hoy en día yo no conozco al mundo si lo es es el cuadro de nuestro mundo hoy en día todos están buscando un sistema o algo que nos mantenga unidos es un cuadro de ello hoy en día estaban buscando algún sistema o algo que impidiera que se cayera a pedazos como fue entonces así es ahora otra vez ha vuelto a acontecer el mundo religioso de aquel entonces estaba buscando un Mesías prometido todos los judíos le dirían a uno creyentes muy fieles seguro nosotros hemos estado buscando un Mesías por cuatro mil años y creemos que él él va a venir ciertamente nosotros lo creemos el mundo político de aquel día estaba buscando un Mesías y todo el resto de las naciones cada una estaba buscando el Mesías y cuando vino ellos hicieron con él como lo hicieron en las otras ocasiones ellos estaban buscando algo que lo mantuviera unidos en los días de Noé y cuando Dios les envió un mensajero que sucedió ellos lo rechazaron y ellos lo buscaron en todas las edades de esa manera sucede ellos solo Dios se los enviará y entonces ellos solo ellos lo rechazan pero porque no satisface el gusto de ellos 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 no lo quieren de la manera que Dios lo quiere enviar ellos lo quieren de la manera que lo quieran ellos lo tienen todo calculado de la manera que debe ser y si no viene de esa manera entonces no es de Dios ven de esa manera ha sido siempre es lo mismo hoy en día no viene la preferencia de nuestro gusto teológico pero viene de la manera del poder de la demostración de la manifestación de la promesa de Dios para la edad exactamente pero aún así como fue entonces ellos lo rehusan ellos lo rehusaron en aquel entonces ellos lo rehusan hoy en día porque no satisface la expectativa del día conforme a la manera que la gente lo espera Dios tiene una expectativa Dios sabe lo que va a suceder porque Él es infinito así que no hay nada que esté yendo mal todo va exactamente bien porque Él es infinito y Él puede predecir el fin desde el principio porque Él es Dios no piensen que Satanás lo está engañando a Él en algo o no o no todo está obrando para desplegar sus atributos eso es todo ¿cómo es posible que un gran Dios infinito quien sabía todo y permitir que todo simplemente son los atributos de Dios siendo desplegados y ustedes están desplegando su vida o de un lado o del otro y por esa razón otros sistemas han entrado y pueden aceptar cualquier cosa en forma de sistema es simplemente porque ellos se apartan de la forma original creada que Dios hizo para que ellos lo aceptaran su manera de enviar cosas a veces no satisface con nuestro gusto me pregunto hoy en día si Dios contestara nuestro clamor por nuestro Mesías por el cual clamamos hoy me pregunto si nosotros haríamos la misma cosa que ellos hicieron en aquel entonces miren todos estamos buscando algo nosotros sabemos eso siempre todos están buscando algo yo estaba escuchando a este grupo de gente yo escucho a hombres de negocios yo voy a ver a los ministros voy a las diferentes denominaciones todos están esperando algo la nación escuchando discursos políticos están buscando que algo aparezca que es lo oigo en los hombres cristianos de negocios lo oigo en las convenciones oh el gran tiempo que viene el gran tiempo que viene ahora ustedes solo recuerden vendrá de una manera totalmente diferente a como ustedes piensan que va a venir ven no será eso lo absoluto de lo que ustedes están pensando nunca ha sido ven y nuestro mundo político hoy en día y nuestro mundo religioso están exactamente como estaba en los días de la primera venida del Mesías está contaminado todo el sistema está corrompido nuestra política no pudiera empeorarse y nuestra religión no veo como pudiera empeorarse más de lo que está ahora toda la cosa está corrompida nuestro mundo político los sistemas hechos por el hombre y las modas nosotros simplemente queremos todo simplemente todo de tal manera que podamos estar cómodos y jubilarnos y tener la vida cómoda no fue la intención que la vida sea cómoda la vida es una lucha cualquier cosa que tiene vida está luchando miren los árboles como luchan miren todo lo que tiene vida es una lucha y cuando tratamos de tomar algún tipo de sistema que lo hace cómodo entonces estamos mal y sabemos que hay algo mal yo escuché hoy de nuestra nuestra televisión y los programas y nuestros periódicos y todas estas cosas que están aconteciendo y todos están contando chistes tratando de conseguir América está fundada de un montón de risa algún tipo de chiste como Ernie Ford y todas esas estrellas de televisión para hacer todos y nuestras películas están tan corrompidas que simplemente no pudieran estar más corrompidas eso es todo me hace recordar de un muchachito atravesando un cementerio silbando tratando de hacerse el mismo creer que no tiene miedo pero por esa razón está silbando ven él tiene miedo y eso es lo que pasa ustedes están tratando el mundo hoy en día está tratando de librarse de ellos riéndose América es chistes y sabemos que nuestra hora ha llegado ella ha sido pesada en balanza y fue ya de falta si el Dios Todopoderoso no hace pedazos a esta nación él estará él estará obligado a Sodoma y a Gomorra a levantarlas y pedirles disculpas por haberlas quemado correcto estamos condenados todo el mundo está condenado está cayéndose a pedazos y no hay manera de rescatarlo ella pecó perdiendo su día de gracia hablamos acerca de vivamiento estamos viviendo en las cenizas del vivamiento ha pasado hace mucho tiempo y aún así estamos tratando de edificar algún sistema encima de algo que cosa está corrompido debemos comenzar otra vez ellos nuestros programas religiosos seguramente han llegado a eder en la nariz de Dios como fue en los días de Israel nuestro programa metodista nuestros programas bautistas nuestros programas pentecostales alguien me dijo hace mucho no hace mucho usted condena tanto a esas personas pentecostales porque se queda con ellos los amo esa es la razón el amor es correctivo si no es así que si su niño está aquí en la calle y él estuviera por ahí haciendo un montón de barro en medio de la calle en donde esos automóviles están pasando si usted dijera mijito bendito sea tu corazoncito cariño tú no deberías estar allá afuera cuando estés listo métete eso no es amor usted no ama a su niño y usted lo agarraría de allí y lo sacaría de un tirón de esa calle y tomaría una vara y le enseñaría que él no debe irse allí otra vez si usted realmente lo ama y eso es lo que pasa cuando tu ministerio hoy ellos están allí es un vale de comida es un asunto denominacional y tienen temor de manejar el evangelio de la manera que debe ser manejado hasta que ellos estén allí uno tiene que traerlo a la verdad hay algo mal y nosotros lo sabemos estamos esforzándonos por sistemas en vez del reino de Dios y sabemos que hay algo mal está corrompido pienso que nuestros días pentecostales han llegado a ser una hediondez tocamos música y andamos saltando en los pasillos y danzamos y andamos corriendo y las mujeres con cabello cortado y lápiz labial en sus rostros y cosas así y andamos corriendo aquí danzando en el espíritu le llamamos con un vestido opuesto que está lo suficientemente apretado como para que la piel esté de fuera y esperamos que Dios nos encuentre en un sistema como ese nunca lo hará él ustedes saben Dios no viene a los términos de uno uno tiene que venir a sus términos uno no viene en lo absoluto o hablamos acerca de personas entrando y recibiendo el espíritu santo y cosas así y yo ciertamente yo aprecio eso yo sí lo aprecio pero miren aquí lo que hemos hecho amigos hemos fundado nuestras denominaciones sobre alguna evidencia como tomamos el hablar en lenguas yo creo en hablar en lenguas seguro pero no todo aquí el que habla en lenguas tiene el espíritu santo yo soy un misionero yo he visto a brujas hablar en lenguas e interpretarlas y dar la interpretación correcta de ello y beber sangre de un cráneo humano e invocar al diablo correcto regresen a la palabra de Dios a donde pertenecen apártense de estas cosas una vida es lo que prueba en un ser humano la vida de Cristo como pueden ser de Cristo y aferrarse a estas formas ven entonces hasta donde hemos llegado la iglesia pentecostal cuando principió hace 50 años y el espíritu santo empezó a caer y la gente recibió el don de hablar en lenguas entonces empezaron a aceptar de todo en ello denominando esto y eso y lo otro y miren en donde están hoy al grado que toda la cosa está corrupta eso es correcto todo el sistema está corrupto y simplemente está cayéndose a pedazos con el resto del mundo todo tiene que caerse pero recibimos un reino inconmovible miren recuerden nuestra política se ha ido tras el mundo nuestras iglesias se han ido tras el mundo todo está contaminado nuestros días el día de hoy cuando solíamos ser hace mucho tiempo simplemente puedo recordar cuando nuestra antigua iglesita bautista ya en el estado de Kentucky cuando ellos tenían sentados allí a esas mujeres y hombres chapados a la antigua con esos el predicador anoche y la mano Crowe hablando acerca de esas damas con esos sombreros puestos y ellas solían lo que ellas llamaban ser santificadas y ellas iban allá y clamaban y las las horquillas se les caían de su cabello cuando lloraban y andaban de punta a punta por esos pasillos alabando a Dios pues hermanos esas personas tenían la suficiente religión para hacer el día pentecostal avergonzarse de sí mismo y entonces correcto esos eran los bautistas los metodistas y los prebiterianos correcto y luego ustedes llaman a los de Kentucky un montón de analfabetas permitan que alguna madre de Kentucky chapada a la antigua vea a su hija salir a la calle allá en aquellas montañas con pantalocitos cortos puestos como ustedes y su abuela y el resto de ellas usan dejen que llegue en la mañana y sin la mitad de su ropa puesta desarreglada y su maquillaje lápiz labial o lo que sea por toda su cara habiendo estado allá con algún Ricky toda la noche en un automóvil deportivo dando la vuelta y entrara ella le sacarían pollas por una de esas varas del hogar americano tanto que ella ni se pudiera levantar de la cama por seis meses luego se llaman ustedes a sí mismo pentecostales miren el día en el que estamos viviendo y predicadores tienen tanto miedo de decir algo al respecto en el púlpito con miedo que sean expulsados de su organización correcto correcto necesitamos un regresar a la palabra de Dios o regresar a alguna emoción a algún discurso de regresar a la palabra pero me refiero al corazón y alma en el individuo regresar a la palabra de Dios ciertamente que hicieron ustedes porque tienen miedo de decirlo si comienzan a hablar al respecto su organización los expulsará eso es correcto acabo de leer un artículo que alguien me dio aquí del periódico es proviene de Memphis Tennessee se llama la historia de Tony Fontaine si ustedes quieren un anuncio con un espectáculo de variedades picarescas miren eso en el periódico se supone que es pentecostal es patrocinado por las asambleas de Dios una de las organizaciones más grandes de pentecostés mirenlo lo dejaré aquí una mujer con aspecto de Jezabel con cabello cortado y un francés allí le llaman a eso una conversión pues es emoción no tiene nada que ver tocante a una conversión un espíritu de Dios limpiará a un hombre o a una mujer los hará diferentes de lo que eran correcto pero que tenemos tenemos a Hollywood que se ha infiltrado en pentecostés que es eso por causa de sus programas educativos y demás por esa razón no podemos tener un ligamiento por esa razón eso no puede seguir así por esa razón hemos seguido así porque tienen que regresar otra vez a la palabra mi hermano correcto tal cosa como esa tan miserable bajo los auspicios de un movimiento pentecostal ustedes no pudieran decir que Dios patrocinó una cosa así ciertamente que no pero que es es algo que tiene glamour ustedes han visto demasiada televisión están imitando demasiado al mundo por esa razón toda la cosa está pésima corrompida y cayéndose pedazos correcto y he de ante Dios a mi no me importa cuánto ustedes abren las lenguas cuánto griten y anden corriendo por el cuarto a mi no me importa cuánto hagan esto o cuánto menten cuántos dignatarios tengan entre ustedes eso no tiene nada que ver con ello ustedes debieran sacar algo de eso y tener el Espíritu Santo entre ustedes que los limpiará y hará de ustedes una verdadera iglesia ahí está la cosa eso es exactamente la verdad nosotros lo que necesitamos hoy en día es un profeta del Señor que se levante en la escena con la palabra de Dios que no se compromete con las cosas del mundo esa es la única esperanza que hay para para una una vida que ha de venir alguien que tomara el evangelio no con guantes de goma eclesiásticos que cree tanto y le quita tanto oh y nuestras diferencias denominacionales ahora nos han entrelazado en casi 900 diferentes organizaciones a nuestros diáconos se les permite tener dos o tres esposas y tú ya servir como diáconos a veces un predicador dejará una iglesia y se irá a la otra porque hay más dinero en un cierto lugar que lo que hay en el otro hay un grupo de gente más grande en un cierto lugar y una mejor iglesia y demás tienen mascotas y títeres y oh que cosa queremos hombres llamados por Dios ásperos de allá del desierto con un mensaje como el de Juan el Bautista que le quitará el pellejo a algunos de estos movimientos religiosos así llamados es un pecado eso eso contrista al Espíritu Santo a veces en las visiones que el Señor da bueno no entraré en eso ahora ven se me preguntó el otro día no yo solo yo guardo discúlpenme ahora al mensaje de cayéndose a pedazos las cosas que están sucediendo las cosas que no debieran no debieran ser ajenas a la iglesia sin embargo lo son háblenles al respecto ellos no lo quieren creer cuando Noé habló ellos no lo creyeron cuando Moisés habló ellos no lo creyeron cuando los profetas hablaron ellos no lo creyeron ciertamente tenían sus propios sistemas formados sí señor la hermosa virtud oh que cosa de nuestra nuestra maternidad la virtud de nuestras mujeres pentecostales se ha postrado al santuario de la diosa de Hollywood y lo que solíamos llamar virtud lo llamamos moda es una vergüenza alguien me dijo no hace mucho dijo hermano Prana ¿por qué no deja en paz a las mujeres con respecto a cortarse su cabello y usar pantalones cortos y cosas ¿por qué no? ¿por qué no? dijo la gente lo considera un vidente de parte del señor ¿por qué no les dice cómo ver visiones? yo dije ¿cómo puedo enseñarles álgebra cuando ni siquiera saben su ABC? y entre más uno predica peor se ponen así que ven ustedes todo el sistema está corrompido cayéndose a pedazos eso es todo Dios nos salvará al mundo por medio de una organización o un sistema Él nos salvará por medio del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es la palabra manifestada son las promesas de Dios manifestadas sí señor hemos tomado nuestras tradiciones e invalidado la palabra de Dios exactamente como ellos lo hicieron cuando Jesús vino oh sí señor Dios prometió suplir nuestras necesidades no nuestros antojos siempre decíamos algo pero lo creemos de nuestra propia manera usted dice bueno yo yo quiero eso yo sí bueno señor envíenos esto y envíenos eso Dios conoce nuestras necesidades eso es exactamente correcto Él conoce nuestra necesidad que si su niño lo viera usted afeitándose con su navaja de afeitar y él diría papá yo quiero esa navaja uno sabe que es mejor no darle esa navaja a ese niño bueno que si él dijera papá te di a ti hacerlo bueno eso es diferente uno es un adulto uno sabe cómo usar la navaja uno es un adulto uno uno acumuló la inteligencia para saber cómo usar la navaja y entonces muchas veces vemos a personas pentecostales que ven a alguien hablar en lenguas o a alguien que lleva a cabo un servicio de sanidad y luego todo nuestro sistema llega a corromperse con un montón de meditaciones carnales ven a otros hacerlo pero puede que Dios no los llamó a hacer tal cosa y que hace eso trae imitaciones carnales lo cual trae oprobio a la mismísima causa que Dios envió que lo causa los sistemas si las asambleas de Dios tienen a un hombre allá haciendo algo y Dios está con él y si ha probado lo vemos así entonces los otros grupos también tienen que tener uno miren la manerita de proceder no hace mucho cuando salió el sistema del pequeño David ven y toda iglesia tenía que tener un pequeño David pequeñas niñas predicadoras y niños predicadores y que fue eso comparándose comparación tratando de imitar eso es lo que nos ha metido en el enredo en el que nos encontramos hoy eso es exactamente que causó que ustedes las asambleas de Dios regresaron a una organización cuando ese fue el mismísimo sistema del cual Dios lo sacó ustedes trataron de compararse con los metodistas y los bautistas que hizo que ustedes los unitarios con su nuevo decreto que los hizo entrar en una organización la misma cosa de la cual él lo sacó la misma cosa ustedes solo lo siguen haciendo vez tras vez y otra vez que no ven que no es de Dios toda la cosa está corrompida y mal Dios no los llama por medio de su marca organizacional él los llama por medio de su nacimiento ciertamente eso es por lo cual Dios los llama Dios conoce nuestras necesidades y lo tenemos que aceptar de la manera que él lo tiene no según a nuestras tradiciones simplemente no lo podemos recibir de esa manera porque Dios no lo recibirá Dios no tendrá nada que ver con ello nosotros nosotros vemos a otros usted dice veo a alguien yo hermano Brana yo veo alguna persona que pueda hacer esto y algunos eso gloria a Dios señor oh si él lo hizo él lo hará si él lo llamó a esto usted no tendrá que decirle a alguien al respecto se mostrará por sí mismo eso es exactamente correcto pero queremos ser exactamente como los yones casi de la manera que nos hemos metido en el sistema en el cual estamos ahora 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 nos damos cuenta en nuestra política denominacional y hemos aceptado la política y permitimos que la política guíe a nuestros ministros política religiosa guíe a nuestros ministros en vez del espíritu santo guiando a nuestros ministros eso es correcto un hombre ve una verdad que él cree y no puede seguir eso pues su iglesia lo echaría fuera inmediatamente ven así que ven ustedes están permitiendo que hombres guíen en vez de que Dios los guíe porque los dogmas de sus credos y demás mantienen un hombre alejado de eso como pudiera alguna vez un metodista salir y predicar el bautismo del espíritu santo usted es persona metodista aquí usted es ministro metodista como pudieron ustedes alguna vez hacer eso como pudieron ustedes presbiterianos alguna vez hacer eso y permanecer en su iglesia ellos los echarían fuera ustedes saben eso ciertamente lo harán y ustedes pentecostales están igual de mal eso es exactamente mientras es un sistema es un sistema todo el sistema está corrompido y apártense de eso eso es exactamente lo que tenemos que hacer antes que eso regrese alguna vez puede que no crean eso pero esto está siendo grabado escuchen lo de aquí algunos años que hay tal cosa y sabrán si es la verdad o no un día cuando la luz del atardecer estén alumbrando es demasiado tarde entonces ustedes dirán bueno ese hombre pudiera haber tenido razón pero es demasiado tarde entonces exactamente lo que Jesús dijo cuando él vino a la tierra él dijo que Dios les había enviado profetas por toda la edad cada vez que el sistema mundial de ellos de ellos se caía a pedazos el sistema religioso de ellos dijo que hicieron con él Dios enviaba al profeta y ustedes lo pusieron en el sepulcro exactamente y luego como en otra generación ustedes despiertan y se dan cuenta de que ese era un profeta y luego que hacen ustedes adoran su sepulcro que hacen ustedes hacen de su vida una tradición eso es exactamente lo que Israel había hecho había tomado el profeta Moisés y había hecho de su vida una tradición y de esa manera lo hacemos nosotros Martín Lutero Juan Wesley otros hombres nosotros siempre estamos mirando hacia atrás para ver esas cosas y hacen de su vida una tradición adorna sus sepulcros y el mensaje de ellos era para otro día para el tiempo que ustedes despiertan bueno ese día ya habrá pasado estamos en otro día todos los sistemas funcionan de esa manera desde el principio los sistemas hechos por el hombre ciertamente Jesús cuando él vino a la tierra él vino y halló a la iglesia y al mundo en la misma condición en que se encuentra hoy en día creo que él viene de nuevo exactamente yo lo creo solo hay una cosa que lo puede salvar y esa es la venida del Señor no hay nada que lo pueda hacer a mí no me importa nosotros los metodistas no lo vamos a hacer o nosotros los pentecostales no lo vamos a hacer Dios lo hará al enviar a Jesucristo yo creo que él vendrá exactamente conforme las escrituras él vendrá sí señor toda la cosa ha llegado a ser una denominación religiosa guiada por la denominación en lugar del Espíritu Santo nuestros sistemas educativos y nuestras denominaciones nos han guiado de tantas maneras diferentes y tomando apariencia de piedad y negando la eficacia de ella exactamente lo que la escritura dice que nosotros haríamos el profeta dice según Timoteo 3 el tiempo vendrá cuando los hombres serán impetuosos infatuados amadores del deleite más que de Dios implacables calumniadores intemperantes y aborrecedores de lo bueno traidores impetuosos infatuados ustedes dicen esos son comunistas esos son así llamados cristianos la Biblia dice tendrán apariencia de piedad y negarán la eficacia de ella a esto se evita porque de estos son los que se meten de casa en casa y llevan cautivas a las mujercillas arrastradas por diversas concupiscencias nunca pueden aprender o llegar al conocimiento de la verdad pero de la manera que Hannes y Jambres recuerden ellos hicieron lo mismo ellos eran ellos eran imitadores esa cosa ha afectado las esferas pentecostales como lo ha causado el resto de ellos imitadores cuando Moisés echó la vara al suelo Hannes y Jambres echaron la vara al suelo cuando Moisés llamó cosas ellos llamaron cosas imitación carnal y como se van a apartar de eso eso no son metodistas bautizas prefiterianos esos son pentecostales porque ellos ni siquiera ellos ni siquiera le pegan a las orillas del blanco el absoluto allá los demás ven el profeta dijo que eso sucedería como van a impedir que suceda la Biblia así lo dice ninguna palabra de Dios habrá de fallar es la palabra de Dios así que la tenemos la vemos delante de nosotros despierta pueblo antes que sea demasiado tarde no dependan de ningún sistema alguna sensación algún ismo ustedes encuéntrese con Dios y solamente con Dios permanezcan ahí hasta que su vida sea cambiada y ustedes lleguen a ser una nueva criatura en Cristo Dios se encargará de los demás si Él quiere que ustedes hagan algo Él ustedes estarán en condiciones para hablar con Él entonces Él les dirá no traten de imitarlo y hacerlo como el otro si Él vio una luz y otro se estremeció todo y el otro hizo algo más no le presten atención a eso 25 personas levantaron sus manos anoche para recibir el Espíritu Santo me pregunto cuántos si hay un hambre allí hay un llamado al corazón cada uno de ustedes debería haber recibido el Espíritu Santo allí mismo en donde estaban sentados cuando es hambre Dios está más dispuesto a dárselo que lo que ustedes están para recibirlo ustedes nunca agotan la bendición de Dios ustedes nunca agotan la bondad de Dios ustedes no lo pueden hacer pudieran imaginarse un pececito de media pulgada de largo allá en medio del mar diciendo es mejor que tome de esta agua con moderación porque se me pudiera acabar algún día pudieran imaginarse un ratón bajo los grandes graneros de Egipto diciendo comeré un grano al día y me diré me mediré porque se me pudiera acabar antes de la próxima cosecha bueno eso sería ridículo y es más ridículo el pensar que ustedes agotaría la gracia de Jesucristo y su poder y su deseo Él lo ha escrito en la palabra Él se los ha prometido y estamos aquí esta mañana enfrentando la situación pero cuando uno ve las bendiciones de Dios tratando de llegar a su pueblo y al ver que las tienen enredadas de tal manera Él no puede entrar en un enredo como es y traer su palabra Él no lo hará eso es todo el vaso tiene que ser limpiado cuando estamos entre el pueblo pentecostal vemos a las mujeres con el cabello cortado saben que ni siquiera es apropiado que una mujer ore con su cabello cortado que sucedió su madre no hubiera hecho eso en lo absoluto que sucedió ustedes tienen algún riqui detrás del púlpito ustedes tienen algún pequeño educado que salió de una escuela bíblica que lo alejó más de Dios de lo que Él alguna vez pudiera acercarse a Dios tropiezan en la simplicidad de Dios correcto ¿qué hacen ustedes cuando obtienen un título de doctor? eso significa que están tanto así más alejados de Dios cuando obtienen un doctorado en filosofía un doctorado en leyes o una licenciatura en humanidades de arte ustedes están tanto así más alejados de Dios el sistema educativo los aleja de Dios la educación ha sido el pensamiento del diablo la sabiduría del mundo ha sido el pensamiento del diablo desde el principio a Eva y por toda la edad trató de sustituir la fe sencilla en creer la palabra de Dios si Eva hubiera tan solo creído la palabra de Dios en lugar de tratar de obtener más sabiduría tomó su experiencia de seminario allí y ella echó abajo con la guardia y ella se aparta se alejó de Dios y eso es lo que nuestros seminarios teológicos y cosas hacen toman la tradición de la cosa que está establecida detrás de eso Dios es sencillo Él es tan sencillo que Él pasa por encima de la gente que día en el cual vivimos necesitamos regresar a Dios entonces aceptar nosotros pensamos sí y Dios nos tiene que aceptar en esa tradición Él ciertamente no lo hará Él nunca lo ha hecho Dios nunca lo hizo yo quiero que algún historiador me reprenda si es así que me diga cuando un hombre enviado a la tierra con un mensaje de parte de Dios y luego tan pronto como lo hizo Él se envolvió con un montón de hombres y formó una organización y esa organización se echó a perder nunca se volvió a levantar Dios la puso en el estante llegó a ser como el pequeño ministro dijo anoche cantidades y nada del espíritu se levantaron los presbiteñanos se levantaron los católicos del concilio de Nicea la primera iglesia pentecostal fue en fue en Pentecostés o quiero decir la iglesia nunca empezó en Roma para ustedes católicos quiero que alguien me muestre en donde empezó la iglesia en Roma la organización empezó en Roma lo que mató a la iglesia pero la iglesia empezó en Jerusalén no en Nicea ven ciertamente en donde empezamos nosotros ven ustedes obtienen Dios envía un hombre con un mensaje y él terminará con una popularidad de diferentes cosas y su cabeza se hinchirá y forma una organización y Dios lo pone a él mismo en el estante como él lo hizo con la iglesia católica y ahí estamos todos lo cual es la madre de toda la cosa y ahora nuestro sistema está cayéndose a pedazos oh qué tiempo en el cual estamos viviendo sí rechazan su mensaje rechazan sus promesas rechazan a aquellos que son enviados con la verdad queremos que Dios haga lo mismo en nuestros días exactamente como él él lo hizo en aquel entonces lo pedimos pero luego nos encontramos todos contaminados todo es política las denominaciones están todas contaminadas con la corrupción de temas hechos por el hombre y tengo un montón de cosas escritas aquí que no debería leer creo que simplemente lo dejaré en paz miren ahora regresen a la verdad de la palabra Dios vive solo Dios quiere que su pueblo viva solo con él ellos los quieren atados a cualquier cosa alguna sensación tradición él quiere hijos obedientes con su palabra que él pueda poner allí su palabra Dios dijo Jesús dijo si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros entonces pedí todo lo que queréis eso es la verdad o no es la verdad si es la verdad funcionará ahora quieren saber en dónde está el secreto el poder de las visiones y cosas es regresar a la palabra es la palabra de Dios Jesús era la palabra él era la manifestación de Dios Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y él era la palabra en el principio era el verbo y el verbo fue hecho carne y el verbo quiere hacerse nuestra carne pero cuando estamos todos envueltos en todo tipo de cosas y tradiciones y se nos permite vivir como el mundo y cosas así luego esperar que Dios haga eso pues ciertamente él lo hará no me importa cuántas cosas invitemos está llegando un punto hasta que hermano algo está a punto de suceder no los quiero herir los quiero bendecir escuchen uno de estos días el rapto vendrá y la novia se irá y ustedes no sabrán nada al respecto ni siquiera sabrán una palabra al respecto todos están aceptando diciendo oh uno de estos días Jesús saldrá de los cielos y dirá vengan todos ustedes pentecostales o ustedes bautistas y nuestros pensamientos tradicionales de ello no será así mi opinión es esta un día cuando Jesús tenía había sido profetizado que Jesús vendría a la tierra y él vino él vivió él murió nadie supo nada al respecto casi ni siquiera el uno por ciento de los judíos supo alguna vez que él estuvo en la tierra y como un centésimo del mundo supo alguna vez que él estuvo allí fue el bautista de Isaías de Malaquías pues cuando profetizaron de él dijo todos los montes los lugares altos serán bajados y los lugares bajos serán alzados y oh como los carneros las hojas darán palmadas de aplauso y los montes saltarán como carneros todas esas cosas bueno esas personas tradicionales lo tenían todo calculado de alguna otra manera y aquí vino Juan y predicó exactamente como él dijo y aún los discípulos no lo supieron un día ellos vinieron a él él dijo el hijo del hombre va a subir a Jerusalén él dijo bueno entonces porque es que dice la escritura los escribas escriben y nos dicen que antes que estas cosas acontezcan que el día va a venir él dijo él ya vino y no lo supieron y luego él les dijo que era Juan pero dijo él simplemente hizo que la escritura dijo que la haría e hicieron con él lo que la escritura dijo uno de estos días ustedes se van a preguntar cuando llegue ese rapto recuerden hay como 500 800 personas que desaparecen cada día en la tierra de las cuales ellos no se dan cuenta y él dijo como fue en los días de Noé así será en la venida del hijo del hombre en los cuales 8 personas fueron salvadas uno de estos días el juicio va a sacudir el mundo sacudir la nación sacudir la iglesia purificándola para el gran milenio que ha de venir y luego van a decir bueno ¿por qué dice que el rapto viene primero antes que estas cosas acontezcan? él dirá ya vino y no lo supieron sí alguien en camino a la iglesia la damita yendo alguna parte de visita ha desaparecido no sabe cuándo sucedió pero pasó siempre ha sido de esa manera así será otra vez despierta pueblo pentecostal sacúdete la conciencia date cuenta de la hora en que estás viviendo esta es una hora seria ustedes de la manera que permiten que su gente se comporte y actúe y cosas y solía ser que se avergonzaban oh era una deshonra que los cristianos fueran al cine ellos no deberían hacer eso en absoluto el diablo los engañó él metió directamente una televisión en sus casas y les trajo el cine a ustedes todo tipo de corrupción todo lo demás y ustedes lo permitieron miren nuestras escuelas miren nuestras aquí afuera muchachitas en la calle tendidas con todo tipo de ropa y moral puesta y aquí en la ciudad de Chicago cada 30 días cada mes hay 30 mil casos de abortos registrados solo en un caso cuántos pecados fueron cometidos en esta ciudad anoche que no era mejor cuando el coyote aullaba aquí por el desierto y Dios lo miraba cuando el opi o navajo pasaba por aquí en su rasta primitiva luego miran esta suciedad y simplemente la porquería y las tradiciones y la política y es un caos sangriento y desagradable que llena en la nariz de Dios el corrompido ante él él lo estallará en pedazos uno de estos días y hará que la tierra se reviente y se renueve ella misma con la erupción volcánica y vendrá un milenio entonces cuando los justos caminarán sobre las cenizas de los malos según Malaquías 4 ahora recuerden antes que eso suceda no obstante hay algo que acontece recibimos una sacudida de un mensajero antes que esto acontezca muy bien ahora nuestro mensaje para nuestro día fíjense ahora nos fijamos en la venida del Señor Jesús y cuando él vino en su día fíjense en su día cuando él vino ahora nos damos cuenta de que Roma estaba buscando un gran genio militar un mesías que pudiera venir y hoyara a Grecia echándola de la tierra y el resto de ellos y él quería ellos tenían una artimaña él tenía algo que podía hacer que todo el resto de ellos se avergonzara ellos querían un genio militar eso es lo que ellos querían que quería Israel un mesías ellos querían un mesías un general ellos querían que viniera un general que tomara y hoyara a todos los romanos y los echara del país y estableciera el reino en Jerusalén Dios sabía sus necesidades que les dio a él un bebé un bebé un salvador él les dio un salvador ellos pensaban que eran salvos pero él les dio un salvador y eso es lo que es hoy en día si él nos enviara algo sería un salvador cuando pensamos que somos salvos él sabía de lo que ellos tenían necesidad hoy en día miren nuestra política como está corrompida igualmente que si que si Dios mirara hoy miren a Rusia Rusia está clamando por un mesías ellos quieren a alguien un genio científico que los pueda llevar a la luna antes que los Estados Unidos aún comience ciertamente todo el resto de las naciones lo están buscando ellos quieren un genio científico que los lleve pronto a la luna que puede inventar algún tipo de bomba que saque todo que acabe con estas bombas de hidrógeno y las detenga y pueda tomar sus propias bombas y hacerlas caer sobre todos antes que alguien más aún comience y luego ellos controlar el mundo entero ese es el tipo de mesías que Rusia está buscando hace 1900 años el verdadero mesías fue crucificado él prometió regresar él prometió que el Espíritu Santo haría resplandecer su luz una vez más en los posteros días me pregunto si él viniera si seríamos como los judíos fueron en aquel día si estamos buscando qué tipo de mesías está buscando la iglesia los bautistas están buscando algo algo un poco más grande que Billy Graham que pueda tomar a todos los metodistas y los prebiterianos y los pentecostales decir todos ustedes cállense yo formaré una organización de todos ustedes que están buscando los pentecostales están buscando que se levante un genio que los pueda hacer a todos de las asambleas y los unitarios están buscando un unitario que los pueda hacer a todos unitarios la iglesia de Dios está buscando uno que los haga a todos de la iglesia de Dios ¿qué están haciendo ustedes? ustedes están organizando escuelas bíblicas y educándolos y enviando a los que Dios enviaría alejándolos más de Dios que lo que estaban al principio yo sé que ustedes no están de acuerdo con eso muchos de ustedes pero cualquier cosa mi madre solía decirnos cuando éramos niños fuimos criados tan pobres heredíamos los cueros de la carne y obteníamos manteca para hacer nuestro pan de maíz y cada sábado en la noche teníamos que que tomar una dosis de aceite de resino nosotros nosotros nuestra casi contraíamos pelagra y cuanto más por comer lo mismo de verduras y demás y mamá yo solía odiar esa cosa todavía lo odio hoy cuando lo tengo que tomar yo me tapaba la nariz y decía mamá no lo puedo tomar me da asco me dan náuseas ella decía alguna cosa que no te dan náuseas no te hará provecho eso es lo que pasa con la iglesia pentecostal hoy en día ustedes no quieren escuchar algo que que les hará provecho tendrán náuseas en su su gastronomía teológica pero les hará provecho obrarán ustedes para regresarnos a la palabra de Dios y regresarnos a la fe que una vez fue dada a los santos y les quitará todo esto de la escuela bíblica el seminario teológico y dándoles a los ministros todo tipo de títulos Dios nunca repartió un puñado de manzanas agrias de esa manera Él quiere que los hombres tengan fe que crean en lo que ya está escrito ustedes no tienen que acumular algo más yo sé que eso es severo no estoy aquí para mimarlos y hacerlos reír y hacerlos gritar estoy aquí para decirles la verdad en Dios y ustedes verán algún día si ustedes no lo creen ahora llegará un día cuando dirán eso estaba correcto es verdad ustedes tienen que regresar todo está en esta condición no hay nada que quede por venir sino la venida del Señor Jesús y Él no vendrá por las asambleas de Dios Él no vendrá por los bautistas Él vendrá por cada individuo eso es correcto y tan pronto como esa luz pegó en esa simiente ellos vinieron a vida rápidamente miren esos teólogos parados allí alrededor cuando lo vieron a Él discerniendo los pensamientos que estaban en su corazón ellos habían visto muchas invitaciones carnales antes y ellos dijeron este hombre es Belzeú un adivino esos fueron los teólogos Jesús dijo vosotros soy de vuestro Padre del diablo y sus obras a seis pero con una pequeña prostituta se acercó por ahí al pozo de Samaria y Jesús le dijo ve trae a tu marido ella dijo no tengo dijo has dicho la verdad has tenido cinco y con el que ahora vives no es tuyo ella dijo Señor me parece que tú eres profeta sabemos que cuando el Mesías venga Él hará estas cosas él dijo yo soy el que habla contigo ¿qué fue eso? la luz pegó en esa pequeña simiente predestinada y rápidamente vino a la vida que diferente a esos teólogos todos adoctrinados ella corrió a la ciudad dijo venid ven a un hombre que me ha dicho todo lo que ha hecho ¿no es esta la mismísima señal mesiánica que hemos de esperar? y los doctores en divinidad estaban parados alrededor dijeron ese hombre es Belsebún ven ellos no lo podían explicar no tenían manera de explicarlo así que ellos así que ellos les tenían que dar una respuesta a sus congregaciones darles algún tipo de idea idea radical de ellos mismos lo mismo ha llegado otra vez y los hombres no van a creer la gente no va a creer las iglesias no van a creer con razón uno no puede estar desilusionado con eso porque la vida dice que ellos no creerán pero son ustedes individuos ustedes que son ordenados a vida miren los campos hoy en día y vean en que hora estamos viviendo vengan a la vida permitan que la vida que estaba en Cristo entre en ustedes la mente usted dice oh yo pienso yo pienso esto yo ustedes no tienen derecho a ningún pensamiento ustedes permitan que los pensamientos que estaban en Cristo estén en ustedes y esa es la palabra eso es correcto piense en los pensamientos que él pensó ahora miren yo me pregunto hoy América no retendré más tiempo América tú eres la que has estado clamando más fuerte ¿qué quieres tú? ahora está llegando a casa viniendo desde allá de los campos ¿qué quieres tú? ¿qué quieres que te gobierne? tú quieres un genio educado es lo que tú quieres y ustedes lo obtuvieron no quiero herir sus sentimientos quiero decirles la verdad y ustedes lo obtuvieron aun si tuvieron que inventar una máquina fraudulenta de votación ustedes lo obtuvieron América está tan establecida en la educación y no en la Biblia en la educación las iglesias se basan tanto en la educación teológica algún tipo de sistema hecho por el hombre credos y los pentecostales fueron llevados directamente la misma cosa simplemente como madera flotante sobre las aguas desbordándose en la presa correcto ustedes quieren credos ustedes no quieren la verdad fíjense ahora ¿qué hicieron ustedes? todo era edu ustedes lo querían tanto a tal punto que sacaron en la televisión y pusieron ahí al señor Nixon y al señor Kennedy para poner a prueba la inteligencia de ellos antes de llevarlo a cabo entonces aún cuando todavía queda suficiente gente buena que no hubiera hecho eso ellos conocen nuestro patrimonio sabemos en dónde pertenecemos y ustedes demócratas yo no soy demócrata ni republicano soy cristiano pero ustedes demócratas que permitirían que un pequeño rique llegara y vendería su primogenitura por su política y meterían algo por votación aparte de lo que fue establecido para nuestra nación vergüenza les debería de dar obtuvieron el mismo Acab y Jezabel ustedes mujeres americanas querían la moda ustedes obtuvieron un ustedes no tienen que ir a París ahora ustedes la tienen aquí mismo un verdadero francés que se las dé ustedes tienen sus peinados sustentosos de cabello corto y todas sus modas y cosas que ustedes quieren copiar ustedes obtuvieron exactamente lo que quieren a dónde nos va a dirigir directamente de regreso a Roma exactamente de donde proviene y ustedes protestantes ustedes quieren alguna organización grande que los dirija que los controle los gobierne ustedes la obtendrán ustedes el concilio mundial de iglesias cómo puede David Uplice mi amigo alguna vez en este concilio comédico del cual está él hablando y metiendo al pueblo pentecostal en eso qué les pasa a ustedes pentecostales jactándose de que el doctor santo padre fulano de tal entró ustedes saben la biblia dice no llaméis a nadie padre qué pasa con ustedes esa es la enseñanza de nuestro señor qué está pasando que no conocen su biblia que no conocen a su señor el espíritu santo no les enseñaría a hacer una cosa semejante a esa que no se dan cuenta de que cuando estos previterianos luteranos y demás traten de entrar para conseguir eso es el tiempo del fin ellos no entran la biblia dice que no entraron cuando ellas vinieron a conseguir aceite el novio vino cuando ellas fueron a conseguir aceite luego qué acerca del rapto ahora ven la biblia dice que cuando la virgen durmiente vino a comprar aceite cuánto sabe que es la verdad cuando la virgen durmiente vino a conseguir aceite la novia entró ellas no lo consiguieron ellas regresaron y fueron echadas en las tinieblas de afuera cuando oyen este rumor acerca de tantos metodistas presbiterianos bautistas qué les pasa despierten es más tarde de lo que piensan ellas regresaron pero ellas pudieron tener una emoción pero no estaban allí recuerden ellas estaban en las tinieblas de afuera quizás digan cuándo va a acontecer esto se dirá pudiera ya haber sucedido una de estas mañanas y ustedes no sabrían por qué cómo espero que puedan leer espero que puedan que tengan suficiente del espíritu de cristo como para saber de lo que estoy hablando que el espíritu santo se los revele a ustedes estos están siendo grabados y van alrededor del mundo ven pero ustedes se dan cuenta hace unos días cuando esos ángeles descendieron en esa visión muchos de ustedes lo sabían dijo ve a tu son y espera ahí un tiempo oirás un estuendo sonar cuando suceda regresa y los siete sellos fueron abiertos en el tabernáculo el otro día cuando vi a personas venir y estar allí paradas desde las tres de la mañana conseguir un lugar para entrar al auditorio y demás viendo los corazones hambrientos de todas partes yo pensé oh Dios tenemos que estar en el fin ahora recuerden al sonido de la trompeta del séptimo ángel los misterios de Dios fueron consumados y luego vino un ángel del cielo y juró con sus manos levantadas al cielo Apocalipsis 10 el 1 al 7 que el tiempo no sería más exactamente correcto ahora ¿a cuál iglesia va él a venir? la iglesia en la cual estamos viviendo la edad de la iglesia de la odisea la última edad de la iglesia cuando están tibios solo lo suficiente como para andar danzando decir sí, yo lo tengo hablé en lenguas grité aleluya lo tengo y regresar a nuestras iglesias pareciéndose como un montón de Jezabeles pareciéndose como un montón de no sé qué corrupción recuerden su exterior expresa su interior no importa cuánto sea su testimonio su vida habla más fuerte que sus palabras estamos aquí hemos llegado algo está a punto de suceder viene de arriba no de ninguna de estas cosas aquí viene de arriba Dios enviará a Cristo amén sí tenemos a nuestros genios ¿en dónde está él? ahora ustedes quieren un genio el mundo eclesiástico no me refiero a ustedes individuos aquí esto está siendo grabado ¿qué de eso? ustedes lo quieran ustedes lo obtendrán entrarán directamente al concilio de las iglesias la mismísima cosa de la cual salieron para hacer lo que ustedes son y luego su organización los está conduciendo directamente a su través exactamente de lo que salieron la cosa que Dios maldijo esa contaminación de suciedad y porquería pues en ese concilio de las iglesias algunos de ellos ni siquiera creen en el nacimiento virginal la venida de Cristo ni nada más ¿y cómo pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ahí lo tienen bueno es tiempo supongo para que termine hermano o hermana solo recuerden esto estamos en el tiempo del fin la educación ha tomado el lugar de la salvación la iglesia denominacional ha tomado el lugar del cuerpo y la novia de Cristo está establecida en toda esa corrupción eso es lo que ustedes quieren eso es lo que la gente quiere eso es lo que está en la iglesia americana eso es lo que está en los pentecostales ellos no quieren a alguien que venga y les diga la verdad ellos no lo quieren ustedes les dicen ellos dicen no tengo que escuchar tales cosas como esas levantan su pequeña nariz y se van del edificio no lo quieren escuchar porque eso es lo que está en su corazón ellos expresan exactamente lo que son ¿cuál de los profetas vino alguna vez en los días de antaño? ¿en qué tiempo vino Cristo? ¿cuándo ha habido un mensajero que vino del cielo sin que la iglesia no lo haya rechazado? estamos aquí el mundo está cayéndose a pedazos la iglesia está cayéndose a pedazos los sistemas están cayéndose a pedazos ¿por qué? debido a que es un sistema apartado de Dios eso es todo estamos estamos en el tiempo del fin no hay nada más que pueda ser hecho sí señor todo recuerden hagamos tan solo esta pregunta antes que continuemos ¿qué si? ¿qué si Rusia obtuviera su Mesías? ¿qué nos sucedería a nosotros? ¿ven? recuerden Alemania obtuvo el suyo no hace mucho nosotros recordamos muy bien eso ellos obtuvieron su Mesías su Hitler su genio ¿qué si Rusia obtuviera el suyo? ¿qué sucedería? si no hubiera un Dios de misericordia en el cielo yo no sé qué haríamos y nuestras esperanzas desaparecerían hay una verdadera iglesia hay una iglesia que está esperando la venida del Señor Dios siempre lo concederá pero sólo aquellos que han sido ordenados ustedes dicen ¿de qué servirá pararse firme? si es este tipo de sistema hay una simiente predestinada cuando esa luz pegue en ellos lo captarán rápidamente ella florecerá ellos florecerán ahí mismo seguro otros sólo lo pasarán por alto ellos creen en su sistema y siempre es así de esa manera como fue en los días de Noé ellos creyeron la misma cosa aquellos que fueron predestinados para la vida eterna lo captaron ninguno puede venir a mí dijo Jesús si el Padre no le trajere y todo lo que el Padre me ha dado vendrá nosotros sólo tenemos que esparcir la simiente exhibir la luz oh cada uno de ustedes debería ser un faro ustedes pentecostales que afirman ser tan grandes ustedes pentecostales que afirman besar el borde dorado de la copa de las bendiciones de Cristo ustedes mujeres que pueden salir aquí y permitir y hacer y permitir que los ministros de esta edad las seduzcan y les digan que está bien que ustedes le permitan a sus hijas que usen esos pantaloncitos cortos y ustedes mujeres abuelas cortándose su cabello y no saben que la Biblia dice que una mujer una mujer que se corta su cabello la Biblia dice que su esposo tiene derecho a repudiarla ella es de sonrosa solía estar mal pintura solo hay una mujer en la Biblia que alguna vez haya pintado su rostro y esa fue Jezabel y Dios se la dio de comer a los perros así que ustedes vean lo que eso sería comida de perro común y corriente así que no no solo mantengas alejados de esas cosas eso no les conviene a los cristianos sí díganles al respecto bueno yo pertenezco a las asambleas yo pertenezco a los unitarios yo pertenezco a esto eso es correcto eso es a lo que ustedes pertenecen si pertenecieran a Cristo sería diferente si la palabra de Dios y la simiente de Dios estuviera allá adentro florecería como un ejemplo del cristianismo florecería algo de lo cual el mundo se reiría se burlaría como lo hicieron con el Señor cuando Él vino como lo hicieron con todo profeta que vino ellos se rieron y se burlaron de ellos y los echaron en los sepulcros pero viene una resurrección este mundo los hombres pueden vivir para este mundo o para el mundo venidero depende en donde estén sus pensamientos ahí estarán también sus tesoros permitan que estén en el cielo y en la venida del Señor ser un ejemplo de la feminidad ser un ejemplo de la masculinidad ser un ejemplo del cristianismo vivan la vida hagan lo que es correcto la gente hoy en día aún nuestros evangelistas están tan inclinados al dinero todo a ellos les tienen que prometer tanto dinero y cosas muy grandes y edificando grandes instituciones y cosas así precisamente la misma cosa de la cual salió Pentecostés ahí estamos de nuevo que es eso todo reluciendo y brillando ustedes saben todo tiene que brillar Hollywood brilla correcto pero el evangelio resplandece hay mucha diferencia entre brillar y resplandecer mientras la iglesia brilla lo cual son modas de Hollywood las iglesias más grandes su torre más alta los grupos de gente mejor vestida y demás brilla con eso los miembros más grandes los bautistas tenían en el 44 un millón más en el 44 bajo el doctor Billy Graham y muchos de ellos cuando yo estuve sentado en el desayuno de Billy Graham aquí no hace mucho en nuestra ciudad el hombre y el evangelista un gran hombre de Dios estoy orando por él constantemente él está por ahí enfermo yo le tengo respeto él es el tipo del que fue allá a Sodoma y sacó a esos sodomitas todos los que podían ser sacados pero recuerden la iglesia elegida no estaba en Sodoma hubo un ángel que se quedó allí también y él les mostró una señal a la iglesia elegida pero cuando lo hizo parado allí y lo veo parado allí él dijo ¿qué es lo que pasa aquí? dijo yo dijo aquí está el ejemplo dijo San Pablo fue una ciudad y él obtuvo un convertido él regresó un año después ¿qué hizo él? ¿qué sucedió? él obtuvo 30 de ese uno dijo yo voy a una ciudad obtengo 30 mil convertidos hace seis semanas regreso un año después y no puedo ni encontrar 30 ¿qué es lo que pasa? él dijo son ustedes predicadores perezosos dijo ustedes toman sus tarjetas de decisión y se sientan con sus pies encima del escritorio en alguna parte y les llaman a ellos por teléfono y continuó admiré al hombre por su valor desde esto era un cobarde algún títere denominacional yo aprecio un hombre un hombre enviado por Dios que se para firme en sus convicciones a pesar de todo cuando se le prueba que está errado lo admite y vuelve y empieza de nuevo eso es correcto y él se quedó allí y habló así y yo pensé estaba sentado con el doctor Mordecai Hamm en donde él es un íntimo amigo mío un hermano bautista y yo lo he conocido oh por años y años y años y hemos estado asociados y él y yo estábamos sentados a la mesa yo fui a su casa fuimos los dos nos sentamos allí y yo pensé oh qué cosa ¿cómo? no para interrumpir o decir algo acerca del gran evangelista pero yo pensé Billy ¿cuál de los ministros de Antioquía cuando Pablo entró en Antioquía y obtuvo su convertido? ¿cuál ministro allí tomó a ese convertido y lo llevó a sus oficinas aparte y le dio de comer y habló con él? no hubo ninguno ¿por qué? Pablo lo apartó tanto de las cosas del mundo oh a tal punto que Dios se arraigó y se cimentó en su corazón ese apóstol nunca permitió que esa alma se fuera hasta que él realmente estuviera arraigado y cimentado en Cristo y hoy en día ¿qué hacemos? hacemos venir a estas jovencitas y hombres y mujeres que pertenecen a las iglesias y hacen una decisión en la hora de hacer una decisión y cosas así los metemos y los pedimos así de esa manera ¿y qué? no han llegado a ninguna parte de todos modos no obtuvieron nada sin una emoción manufacturada por la palabra realmente causará eso ¿ven? causará eso causará una emoción eso es lo que le pasó a Pentecostés se basó en la emoción lo que les ha pasado a todos ellos el evangelismo es una red que sale Jesús dijo echadla al mar y cuando la sacó tenía tortugas galápagos julebras ranas y todo lo demás en ella pero recuerden ellos eran eso desde el principio había peces allí también a nosotros a nosotros nos corresponde pescar con una red barredora le corresponde a Dios decir quién es pez y quién no es ¿ven? ¿por qué no a que ellos? si fueran llevados lo suficientemente dentro del reino de Dios esos 30 mil como el de Pablo cuando él regresara él tendría 430 mil ¿ven? porque sus corazones estarían en fuego como nuestro hermanito Crowe dijo anoche yo admiré su su valor admiré su firmeza de pararse bajo su convicción cuando la luz resplandece allí se para él ustedes nunca lo moverían empujones a uno de estos sistemas si él permanece de la manera que está y luego continúa de esa manera cuánto admiro a un hombre de ese tipo sí señor que todos digan si me veo como una veleta yo preferiría verme como una veleta para Dios que algún pintarrajado del martes de carnaval pero el diablo ustedes tienen que buscar algo de todas maneras eso es exactamente correcto ahí lo tiene pero ven son las cosas del sistema en el cual estamos viviendo y con las que estamos trabajando hoy en día ahí lo tienen la cosa entera ha llegado a estar completamente corrompida hasta la médula ahora tenemos a nuestro Ricky allí que van a hacer ahora con él ven ellos simplemente están llegando como mirlos exactamente correcto todo el gabinete la cosa entera todo un sistema de millones de dólares eso es lo que ustedes quieren eso es lo que la iglesia quiere por esa razón ustedes entraron es tan fácil es tan fácil ahora entrar a las iglesias o que cosa los pentecostales todo lo que ustedes tienen que hacer es estremecerse un poquito saltar un poquito o decir que ustedes tienen algún tipo de testimonio cualquiera puede testificar ustedes deberían ir conmigo a la india algún día y escuchar a los hindúes testificar ellos los avergonzarían ustedes correcto ustedes deberían ir a lo remoto de áfrica con los otentotes y dejar que maten un animal y ensangrentarse todos escuchar sus testimonios y sensaciones y hablar en lengua seguro adoran un ídolo rociado con sangre oh dios como me gustaría poder hacer que toda persona aquí viera eso ciertamente el diablo imita toda toda cosa que dios presenta él la imita aún hasta la verdad de dios él imita eso es exactamente la verdad fíjense ahí lo tienen pero que quiere la iglesia la nación quiere algo que ellos puedan obtener no un presidente allí que se sentaría en el gabinete que le pondría un alto a todas estas tonterías y que sé que tanto estas ciudades de los contrabandistas de licor que tendrían que forzarse ellos mismos por media hora para conseguir suficiente humedad como para escupir pero ellos ellos no decían algo así ellos quieren a un individuo allí que les conceda toda la cerveza que desean y que la legalice y luego arrestar a alguien si se embriaga demasiado y por violaciones y mariconos y todo lo demás y miles de accidentes en la calle por conductores ebrios y ellos salen aquí a la calle y ustedes permiten que un conductor ebrio salga y atropelle a alguien y lo mate y es absuelto y para mí es un asesinato premeditado dejen que un individuo salga a celebrar y que salga y dispare una pistola dos o tres veces al aire y ellos lo meterán tan adentro en la cárcel que él se pudiría antes que ustedes lo sacaran que es eso ahí lo tienen ahí están sus sistemas del mundo no hay justicia en ello este hombre hablando acerca del gobierno de los Estados Unidos seguro todo gobierno en el mundo es controlado por el diablo todo sistema todo Jesús así lo dijo Satanás lo admitió todos estos son míos yo hago con ellos lo que quiero entonces en donde estamos hoy en día miren donde estamos parados ahora que debo yo decir al concluir esto amigo ustedes ven el mundo político está cayéndose a pedazos estamos regresando exactamente a Roma aquí en los Estados Unidos tan rápido como podemos la Biblia dice que lo haríamos Apocalipsis 13 y ahí estamos que hizo eso ellos tenían que tener un gran montón de organizaciones entrando en Apocalipsis 17 la antigua madre Ramela y todas sus hijas ahí vuelve ella directamente toda iluminación directamente a ella ahí están ellos tienen un faraón que se levantó que no conoce a José y aquí vamos la cosa entera y aún nuestros líderes pentecostales guiando a todos directamente a este gran glamour de Hollywood y engañando a la gente con un gran engaño de una oh es una Dios ayude a esta nación Dios ayude a esta gente a veces haría que un individuo sintiera ganas como de ir a la calle y gritar pero yo sé que la Biblia dice que ninguno puede venir a mí si mi padre no le trajere yo sé que estas cosas tienen que estar sucediendo en estos días yo veo la luz la luz de Dios difundiéndose veo lo falso allá y todo el brillo y oh el glamour y el brillo juntos y que debo hacer Señor Jesús ayúdame a ser fiel hasta que tú vengas permíteme estar firme oh Dios permíteme tomar mi posición y quedarme aquí Señor tan solo moverme como tú me muevas ¿qué le puedo decir a estas personas que realmente creen en Dios? pinté un cuadro horrible tengo por lo menos 20 páginas aquí pero es muy tarde de solo el pequeño contexto que escribí para el texto ¿qué debo decir esta mañana? ¿qué les debo dejar? ¿o dónde están? he condenado a sus organizaciones no los he condenado a ustedes he condenado al sistema que los he metido en el lugar que se encuentran no los estoy condenando a ustedes mis hermanos ministros ustedes toman la impresión incorrecta de mí estoy tratando de ayudarles que si lo vieran en una barca yendo río abajo hacia una catarata y yo supiera que esa barca no podría salir disparada de esa catarata y yo le estuviera gritando salganse de allí no es porque no los quiero es porque realmente los amo ese sistema en el cual están se irá al infierno de donde salió estaba hablando con un anciano el otro día un muchachito entró a la tienda allá en Tucson donde yo estaba entré a comprar un cereal especial para el desayuno ahí estaba parado un muchachito comprando cigarrillos dijo ¿para quién son estos para tu mamá? dijo no son para aquel muchacho que está allá sentado dijo ¿tienen la edad suficiente? él dijo sí le dije al hombre de la tienda de comestibles dije él nunca tendrá la edad suficiente pero ustedes la gente comenzó a pensar que eso está bien fumar es popular y la iglesia está practicando beber moderadamente simplemente el trago moderno oh por Dios ¿qué hacen ustedes? ¿de dónde sacan esas cosas? proviene de un sistema no de la palabra de Dios hay del que da de beber a su prójimo ven seguro que sí es la ruina la caída de nuestra nación la mur de Hollywood y ahí es a donde hemos llegado a tal suciedad como esa aquí estamos en ese tipo de condición este anciano me dijo él dijo bueno dijo lo siento por él dijo es algo difícil de por eso para nosotros deja de fumar es difícil que no sería difícil dejar de hacerlo yo dije yo nunca comencé él dijo oh usted no fuma dijo hombre le admiro él tenía como 70 años yo dije gracias él dijo como el whisky de la misma manera y yo dije no bebo él dijo bueno admiro eso dijo creo que es un si un hombre quiere llegar a casa beberse un vaso de cerveza dijo está bien pero cuando ellos toman a estas mujeres y andan allá en las calles y comportándose mal borrachos y de juerga su esposo se va al trabajo entonces ellas tienen disponible el automóvil y salen y se van yo dije ellos nunca deberían permitir una mujer estar detrás de un volante hermano si yo estuviera allí ella no lo haría si yo tuviera algo que decir al respecto ellos dicen que las mujeres son los conductores más seguros yo soy un viajero internacional yo y mi hijo atravesando esta nación pusimos una libreta en él en el automóvil y cada vez que se cometió una infracción cometida en la calle la notábamos hombre o mujer y de 300 hubo 281 que fueron causadas por mujeres 19 por hombres exactamente sin embargo ella se sienta allí y se acomoda el cabello y ella da vuelta así y dobla a la izquierda y todo pero oh por supuesto la policía no va a decir eso las tienen en la fuerza policial que vergüenza cuando una mujer se sale de detrás de la mesa en la cocina en la casa de cuidar su propio pequeño ministerio que Dios le dio a ella sus bebés ella está fuera de la voluntad de Dios póngala en un púlpito ella está fuera de la voluntad de Dios no hay escritura para una mujer predicadora yo quiero que algún hombre se ponga de pie y me diga eso me mire en el rostro no hay tal cosa lo cual Pentecostés es el fundamento mismo de esas cosas nunca fue así Adán fue formado primero y después Seba Adán no fue engañado pero sin embargo ustedes lo hacen y ven hasta donde han llegado ustedes aquí a un extremo tanto que ustedes no pueden regresar ahora pero ahí van eso es todo ese es el mundo eso es lo que ustedes quieren eso es lo que ustedes quieren eso es lo que ustedes obtuvieron ven pero aquellos que buscan un reino cuyo arquitecto y constructor de Dios nosotros recibimos un reino nosotros no estamos buscando una denominación nosotros no estamos buscando sin embargo aquellos que aman a Dios nosotros no estamos buscando algún genio denominacional nosotros no estamos buscando algún gran matemático tremendo que se pueda poner aquí de pie y decirnos cómo aumentar las cantidades y demás y salir a las calles y obrar hasta morirse para atraer miembros que obtienen están trayendo más cerdos al corral eso es todo y que es lo que consiguen cuando llegan ahí desperdicios exactamente Dios los hace nacer dentro de un reino de arriba eso es exactamente correcto un cierto muchacho dándole a Billy Graham supongo que lo leyeron en la revista Post una regañada acerca de lo que él había hecho Bob Jones dijo que Billy Graham Bob Jones no tiene mucho de qué jactarse tiene él correcto Billy Graham ha logrado más para el reino de Dios en estos cuantos años que él ha estado en el campo que lo que Bob Jones pudiera lograr si él se quedara aquí por un millón de años más eso es correcto pero qué dice él Billy Graham solo sale y dice bueno él no tiene ninguna denominación a dónde llevarlos Dios bendiga al hombre por eso sí señor qué hacen ustedes ustedes lo aceptan lo hacen dos veces más hijo del infierno de lo que él era que cuando lo recogieron allá en la calle los discípulos nunca los llevaron a una denominación ellos lograron que fueran llenos del Espíritu Santo y que entraran al reino de Dios y ahí el Espíritu Santo tomó control sí señor miren pero ellos dijeron que él había hecho un daño a la iglesia por no tomar el organ permitirles que todos entraran a la organización supongo que todos deben pertenecer a la universidad Bob Jones ven entonces realmente estaba muy fuera de línea miren y todos estos aquí llamados así llamados fundamentalistas y todas estas cosas allí son tonterías que estamos buscando amigos que somos nosotros la verdadera iglesia no está buscando una denominación no está buscando un presidente no está buscando que se levante un genio pero ellos están buscando que venga un reino y un rey que es el reino está sobre la tierra ahora es un espíritu el cuerpo místico de Cristo allí adentro ellos han salido de los prebiterianos metodistas pentecostales y todo ellos están dentro de este reino ellos nacen allí dentro ellos se entran allí por el bautismo del espíritu santo y ellos están dentro de este reino y estamos buscando que venga un rey a este reino que establecerá su reino aquí en la tierra sobre su trono el trono de David él gobernará y reinará para siempre eso es lo que la iglesia busca y la cosa buena de esto amigos es piensen en esto antes que nosotros lleguemos a este reino antes que este rey venga ahora podemos sentarnos en los lugares celestiales y Cristo Jesús elevado sobre todas las sombras de toda la corrupción del mundo y todos sus programas de televisión y todas estas tonterías que ellos tienen hoy en la tierra y toda su contaminación podrida y sistemas y todo ser elevados a los lugares celestiales y el espíritu santo él mismo viene sobre nosotros y nos habla y nos reprende nuestros pecados y nos dice cómo enmendarnos y lo que hemos hecho en la vida y lo que estamos haciendo es el espíritu santo Jesucristo el mismo ayer hoy y por los siglos ese es el rey que vendrá a su reino algún día y su reino está ahora siendo establecido en los corazones de su pueblo aquí en la tierra Dios los bendiga si yo nunca puede que no me quieran después de esto ven puede que no me quieran pero algún día ustedes se darán cuenta de que esto es la verdad Dios los bendiga ahora ya no lo voy a retener más pero yo quiero que recuerden esto estamos buscando un reino y si recibimos ahora un reino inconmovible recibimos algo dentro de nuestros corazones que no hay diablos en el infierno que lo puedan sacudir no hay nada este anciano allá el otro día dijo bueno dijo él permítame decirle él dijo aquí está lo que es señor le dije que era un ministro la razón por la que yo no fumaba ni bebía y demás él dijo bueno yo admiro eso él dijo eso es correcto dijo cuando yo estaba en la fuerza policial todo dijo era delincuencia juvenil eso es todo lo que tenemos hoy yo dije señor no quiero estar en desacuerdo con usted pero yo dije no es delincuencia juvenil es delincuencia parental los padres son los delincuentes eso es correcto permitiéndoles a sus hijos comportarse así ellos necesitan un lo cual ustedes hicieron ustedes ustedes pusieron una revista historias verdaderas sobre la mesa en lugar de la biblia en vez de reuniones de oración ustedes tuvieron que salir por ahí a alguna parte y hacer algo más eso es lo que le pasa al mundo hoy eso es lo que le pasa a nuestros así llamados cristianos bailando fiestas y copas sociales y todo todo ven es la delincuencia de los padres no la delincuencia de los hijos los padres son los delincuentes ellos son fíjense yo dije que sucedió señor yo dije usted está parado aquí somos dos hombres que nunca se han encontrado antes en la vida usted está él dijo que él tenía setenta y algo de años solo hacía eso no de tiempo completo yo dije yo soy un ministro y yo dije usted representa las leyes civiles del país yo represento las leyes morales del país y yo dije mire si alguien quebrantara sus leyes civiles que sucedería usted los pondría en la cárcel que no usted los enviaría directamente a la cárcel si ellos quebrantaran las leyes civiles él dijo eso es correcto yo dije si ellos quebrantan estas leyes ellos se van al infierno yo dije un juez justo que Dios basado en su palabra esos casos están basados sobre las leyes de la nación y cuando han sido violadas entonces no hay nada más sino solo una pena que pagar y cualquier ley que no lleva consigo una pena no es una ley correcto yo dije violar la ley de Dios su palabra es la separación eterna de su presencia yo dije ahora usted ve en donde estamos él dijo el señor lo bendiga en donde predica usted y yo dije solo en cualquier parte que puedo obtener una puerta abierta ahí lo tienen ven solo un anciano de esa edad ven y apenas lo captó en ese momento violar las leyes de Dios lo cual es su palabra y uno va rumbo al infierno eso es todo lo que hay al respecto sirvanle a Dios ahora entramos a este reino por el bautismo del Espíritu Santo y cuando entramos allí no por una creencia manufacturada algunos yo no miren ustedes que no no se les meta esto en sus mentes bueno el hermano brano cree que uno hable en lenguas yo si creo que uno hable en lenguas pero solo miren a aquellos que hablan en lenguas y no lo tienen miren a los miren la manera que actúan y de la manera que se comportan uno puede darse cuenta de que ellos no lo tienen ven miren las iglesias hoy en día dicen somos la iglesia cada una de ellas nosotros somos la iglesia solo hay una iglesia y ese es el cuerpo místico de Cristo cuando ustedes llegan a entrar allí ustedes son mutizados allí dentro por el Espíritu Santo y eso cambia todo su ser no hace mucho yo diría esto solo relacionado a algo que vino a mi mente mi esposa y yo el verano pasado yo llegué a casa de una de las reuniones fuimos a comprar comestibles vimos a una mujer usando una falda era una cosa rara en nuestra región todas están desnudas así que entonces vimos a esas mujeres ella y reconocimos a alguna de esas mujeres que pertenecen y cantan en coros en las iglesias allí y ella dijo mi esposa dijo Billy ¿qué hace que esas mujeres? dijo ¿por qué? ¿por qué ellas hacen eso? dijo nuestra gente dijo me pregunto ¿por qué? yo dije nosotros somos nosotros somos nosotros no somos eso nosotros no pertenecemos a ese reino y ella dijo bueno yo dije ellas no son de nuestro tipo de gente y ella dijo ¿qué quieres decir? dijo ¿que no somos americanos? yo dije oh no no señor yo dije yo voy a Alemania y encuentro un espíritu alemán un espíritu nacional yo voy a Suecia encuentro un espíritu sueco voy a la India encuentro un espíritu nacional uno viene a América uno encuentra a un rique ese tipo de espíritu oh un sabrotodo obsérvenlos cuando llegan a otro país les disgusta el solo pensar que uno es americano por la manera que se comportan eso es correcto son las personas que se comportan más indecentemente los educados retrasados más descarados e independientes eso es correcto y el otro mundo lo sabe con razón estamos tratando de comprar nuestra amistad con nuestros dólares uno no compra la amistad miren hay una manera nuestra nación está podrida hasta las raíces eso es correcto no hay esperanza para ella todo se acabó solo hay una cosa que buscar la venida del señor si ella dijo bueno que no somos americanos yo dije no nosotros vivimos aquí nosotros vivimos aquí no hay nada yo dije bueno dije ves tú esas personas son americanas tienen el espíritu americano actúan como Hollywood que gobierna América su vestir sus modas su diosa y así sucesivamente eso es exactamente lo que ellos hacen mira dije ellos son americanos nosotros somos de arriba las mujeres en nuestra iglesia ellas no hacen eso ellas viven santa y limpiamente tomen a una mujer que usa ese tipo de ropa y sale a la calle no me importa que tan moral usted trate de vivir al fin de la edad usted va a ser llamado una adúltera si algún hombre la mira usted para codiciarla y usted le presentó la proposición a él usted va a ser culpable por cometer adulterio Jesús así lo dijo usted pudiera ser tan limpia para su esposo o novio a mano poder pero si usted se viste de esa manera y algún pecador la mira él tiene que dar cuenta en el día del juicio y usted misma se presentó así mujeres límpiense regresen a Dios eso es no importa que dicen ellos acerca de ustedes regresen a Dios las mujeres suelían ser puestas sobre un pedestal ella es el espinazo de la nación y ahora donde está ella ella misma se lo buscó ella es considerada ellos ni siquiera se quitan sus sombreros para hablar con ellas ni nada más simplemente es la condición que hicieron ellas ellas mismas se lo buscaron porque comenzó eso algún riqui detrás del púlpito con algún tipo de experiencia de seminario un títere de alguna organización en vez de un hombre de Dios que tome esa palabra y los haga pedazos con ella correcto eso es lo que tenemos en iglesia Dios ten misericordia vayamos a este reino vayamos a donde podamos encontrar y vivir según ese reino entonces sus pensamientos son santos sus cosas o sus pensamientos son de arriba donde su herencia vive inclinemos nuestros rostros solemnemente les hago esta pregunta puede que algunos de ustedes ni siquiera regresen esta noche puede que esta sea mi última vez que los vaya a ver a ustedes en la tierra puede que Jesús venga antes de venir la noche puede que haya una destrucción antes de venir la noche pudiera suceder ustedes saben en cualquier momento de esa venida secreta de la iglesia o ustedes dicen hermano Bran hace un rato cuando usted dijo la iglesia se pudiera ir y nosotros no sabríamos o si la Biblia lo dice no ellos no sabrán nada al respecto es una venida secreta el viene en secreto y se robó a escondidas a su iglesia se la lleva como un libro que leí en una ocasión de Romeo y Julieta ve el viene para llevársela nadie sabe nada al respecto el mundo dirá bueno dos o tres de estos dicen bueno alguien desapareció anoche y allá en el otro lado del país dos o tres más eso es lo que el dijo que sucedería o ellos se fueron a alguna parte ellos alguna muchacha cometió un error ella huyó algún hombre él huyó con la esposa de alguien más ellos han sido raptados ellos no saben nada al respecto cientos de ellos se van todos los días y ellos no saben nada al respecto ven antes que ese tiempo suceda no se enmendarán con Dios los tengo que encontrar en el juicio los amo yo no regaño al pueblo pentecostal porque yo nunca vengo entre ustedes para causarles daño vengo porque Dios me envió vengo en el nombre del Señor Jesús les he dicho algo errado alguna vez se ha levantado alguna vez uno de sus líderes pero trata de decirme que yo estaba errado les pediría que lo prueben ellos saben que no es así muy bien miren ustedes han muchos de ustedes han estado en las reuniones y ustedes saben que yo no hubiera dicho esto esta mañana a menos que supiera que esta ciudad lo necesitara completamente está entregada a todo a la suciedad y a la inmundicia ustedes necesitan a Cristo le gustaría recibir un verdadero reino de Dios en donde todos sus seres cambiado usted sea transformado y hecho una nueva criatura todo un florecer de vida de vida eterna esté dentro de usted las cosas del mundo estén muertas no les voy a pedir que vengan a algún altar voy a pedirle su sinceridad si realmente lo desea y quiere que yo ore mientras termino el servicio levante su mano diga ore por mi hermano Brana yo lo bendiga bien como 90% nuestro Padre Celestial mientras miraba allá justo antes que cerrara mis ojos Señor y vi esta publicación aquí este anuncio en un periódico la historia de Tony Fontaine rubias trucos danzando en la plataforma música mujeres vestidas inmoralmente hombres Jesús dijo que saliste Isabel cuando fuiste Isabel a Juan un hombre de vestiduras delicadas cuellos al revés y demás no dijo ellos están en los palacios de los reyes saliste Isabel una caña secudida por el viento alguien que quisiera una ofrenda de la organización algo un poquito mejor que la otra y él lo aceptaría no Juan él no era una caña secudida por el viento él nunca se comprometió en ninguna de sus cosas dijo que saliste Isabel entonces a un profeta dijo os digo más que profeta nuestro padre Dios nos damos cuenta de que ya no hay esperanzas para la iglesia organizada llegó a su fin señor era en contra de tu voluntad en el principio no hay esperanza para la nación llegó a su fin y hemos visto a esta nación simplemente un ejemplo perfecto de Israel como cuando Israel entró a la tierra de ellos y sacó a los habitantes igual que nosotros entramos y sacamos al niño americano y como es que ellos tuvieron grandes hombres en aquellos días David Salomón Josué y así también nosotros entramos y sacamos a los nativos y establecimos nuestro país nuestra economía sobre la libertad de religión cuando habíamos estado atados por dogmas y cosas tuvimos grandes hombres un Washington un Lincoln pero finalmente mientras los años pasaron ellos finalmente eligieron a una cab que tenía una Jezabel pintada que estableció las modas del mundo así también nosotros hemos hecho la mismísima cosa y ahora vemos la misma cosa acontecer en aquel día tú tuviste a un Elías que se paró y lo condenó oh como ellos lo aborrecían pero él él se paró firme su voz todavía permanecerá en el día del juicio y padre envíanos un Elías envíanos la voz de la Biblia la voz de Dios y vindícala y prueba que tú eres Dios que tú haces lo mismo ayer hoy y por los siglos para que la gente sepa sin titubeo alguno ellos ven que es la verdad y que la gente como la mujercita junto al pozo que había estado enredada con todo tipo de cosas pero cuando esa luz destelló enfrente de su pequeña vereda por la que ella iba caminando ella vio algo ella jamás volvió a ser la misma ella vino a una fuente que nunca antes había visitado con sede Señor hoy que muchos hoy vean que hay una fuente abierta y que la palabra de Dios hoy está en vigencia para todo aquel que cree y la recibe muchas manos se levantaron Señor Jesús están desesperadamente en necesidad creo que lo hicieron en serio casi no puedo creer que personas que están intentando ya han entrado a este movimiento pentecostal porque han salido de estas modas y cosas y vieron que no hay nada en ellas ya han entrado aquí mismo para encontrarse ellas mismas el mismo tipo de conglomeración de Hollywood el mismo tipo de programa educativo personas importantes como los llamamos en la tierra Señor o como Dios ayúdalos lo harás padre y yo yo creo que ellos no pudieron levantar sus manos si no hubiera algo allí para hacerlos que levanten sus manos hay un espíritu alrededor de ellos y estos hombres y mujeres 90% de ellos quizás Señor se dan cuenta de que hay algo mal y ellos ellos no lo quieren de esa manera y ahora según la ciencia ellos no pudieran levantar esa mano la gravedad mantendría esa mano hacia abajo pero ellos pueden desafiar la ciencia porque ellos son seres humanos y tienen un espíritu que puede ordenarle a esa mano que se levante y se levantará y Dios tú has dotado tanto a los hombres con de libre albedrío para hacer sus propias decisiones y ahora hay un espíritu que está junto a ellos que les dice que el mismo espíritu entre el cual han estado adorando ha estado equivocado y ellos quieren hacer una decisión y el espíritu que está alrededor de ellos el espíritu santo los hace levantar sus manos y decir deseo a Dios Señor tú conoces sus corazones pido que el espíritu santo venga precipitadamente como una presa desbordándose en alguna parte y con expectativa las precipitaciones almacenadas del espíritu santo aviven sus almas con el fuego verdadero del amor de Dios ardiendo allí por la humanidad moribunda no por la organización sino por la humanidad moribunda no por la política mientras ven el mundo organizacional cayéndose a pedazos ellos ven el mundo político cayéndose a pedazos y la su ONU un globo inmenso de goma que es empujado por todo viento de doctrina política llevado en una dirección y en otra y oh Dios ellos ven este concilio de las iglesias como ellos así lo llaman ellos ven que los está conduciendo en la trampa Señor como una araña tejiendo una telaraña Dios que Pentecostés despierte rápidamente Señor mientras haya tiempo que pueda despertar despierta a esta pequeña ciudad aquí Señor despierta a esas mujeres que están aquí sentadas despierta a estos hombres no permitas que esto se pase por alto Señor como la iglesia católica que despertó después de San Patricio como la iglesia judía que despertó después de Elías luego adornaron su sepulcro como la iglesia católica que despertó después de Juana de Arco ellos no lo saben mientras está sucediendo pero después que ha pasado entonces ellos se dan cuenta como la iglesia que despertó después que Jesús fue crucificado demasiado tarde para entonces ellos ya lo habían hecho oh Dios despierta Pentecostés los amo Señor son el pueblo ellos ellos ayudan a alimentar a mis hijos Señor Dios que sepan que el mensaje de Dios no tiene que salir de su organización monorrangos tú levantas lo que tú quieres tú eres Dios sacude sus almas esta mañana Padre y tráelos de nuevo a darse cuenta de que Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos y ahora estamos sentados en su presencia en los lugares celestiales siendo elevados por la palabra ellos son tuyos Señor haz con ellos como tú lo veas apropiado te los presento como trofeos del mensaje en el nombre de Jesucristo Amén yo le amo ¿le aman ustedes? si nuestra hermana nos da un tono de yo le amo yo le amo ¿están enojados conmigo? si lo están vengan aquí y estrechen mi mano y oremos ven yo les he dicho la verdad la pura verdad del evangelio algún día ustedes se darán cuenta de eso no permitan que sea demasiado tarde nos podemos poner de pie tan solo un momento yo le amo le aman levanten sus manos yo le amo porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz ahora metodistas extienda la mano a los bautistas los unitarios extienda la mano a los trinitarios y los del iglesia de Dios extienda la mano a los de las asambleas cada uno de nosotros mientras cantamos esto digan con sinceridad yo le amo hermano hermana oraré por usted usted mi hermano hermana hagámoslo otra vez ahora yo porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en ahora asambleas de Dios vengan a mirar esto después y luego arrepiéntanse oren por su organización y sálganse de tal rutina como esa la asamblea de Dios tiene algunos hombres verdaderamente piadosos allí yo los conozco los unitarios tienen hombres verdaderamente piadosos entre ellos eso es correcto la iglesia de Dios tiene hombres verdaderamente piadosos los bautistas los metodistas ellos tienen hombres piadosos pero son los sistemas que los mantienen así como títeres del sistema yo levantemos nuestras manos ahora a él a quien amamos yo con todo su corazón ahora yo le amo muy bien hermano demos vamos a ver el video vamos a ver el video Gracias.